Perú ya ha clasificado a un mundial celebrando en la bombonera y Roberto Chale estuvo allí. Nos agarraron a botellazos y la bombonera es eso, pues te caen las botellas de acá, las monedas, las tiraban y tenías que poner tu cara de valiente. Todos dicen que no juega, sí juega, tú no sabes cómo tiembla esa tribuna. Ese 31 de agosto del 69, Cachito Ramírez fue el verdugo de Argentina. Anotó los dos goles peruanos que dejó el albiceleste fuera de México 70. Pero hubo un momento en el que toda la bombonera miró al ex niño terrible. Felizmente que en Perú me han hecho un ídolo. ¿Qué haces así? Un ídolo, un ídolo, un pegalón, ¿no? Claro, yo no le pego a nada, a nadie. 80.000 personas no sabían que éramos amigos con Roli, por eso no soy ningún héroe. Yo creo que jugaba bien, sí. La verdad sí que en mi barrio de Magdalena me habían dicho, acá no vienes si es que no ganas con Perú. Mejor trompearme una vez contra perfumes, contra todos los días de mi vida en Magdalena. Eso sirvió para ganar aire y soltar los nervios, algo que la selección actual también debe hacer. Porque el equipo de este tiempo, en chance, se asemeja con lo que está jugando. Yo creo que la tienen en la picarría de la pelota en el pie y jugar abajo, como lo están haciendo y cada día mejor. El partido está cada vez más cerca y Chale está tan ansioso como el hincha peruano. Ese partido de recuerdo ya pasó. Los jugadores peruanos se transforman con las indicaciones, pero sacan lo suyo. Y eso es lo que esperamos de estos muchachos del presente.